Hey chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y hoy estoy muy contento porque por primera vez estamos ofreciendo el servicio del coaching. ¿Qué es el coaching? El coaching básicamente es un proceso en donde yo te guío personalmente de la mano para que logres alcanzar tus objetivos en el agrandamiento de pene o en cualquier otra área que conforma la excelencia sexual masculina, como la potencia o el aguante. Lo bueno del coaching es que cada hombre responde de una manera distinta. En el agrandamiento de pene, por ejemplo, el miembro masculino es muy complejo. Es posible que lo que le esté funcionando a la inmensa mayoría de hombres no te funcione a ti. También es posible que tu rutina necesite de ciertos ajustes importantes o que tengamos que diseñar una dieta para asegurarnos que estás incorporando los nutrientes necesarios para el crecimiento del pene. Entonces, con el coaching trabajaremos personalmente para que logres conseguir tus objetivos. Tendrás mi teléfono personal y podrás realizarme cualquier tipo de consulta. Estaré allá contigo a cualquier hora del día para que logres alcanzar tus objetivos. También haremos conferencias de Skype. A través del Skype me podrás enseñar cómo estás haciendo los ejercicios y yo podré ver si lo estás realizando correctamente. Porque muchas de estas técnicas como el squash jerk, compresiones ULIS, el jerking puede resultar complejas de realizar. Es posible que no estés realizando, aplicando la presión correcta o es posible que no lo estés haciendo correctamente y por eso no estás observando los resultados. Entonces, a través del Skype estudiaré detenidamente si estás ejecutando la técnica correctamente. Trabajaremos desde todos los ángulos, desde la optimización química, desde el punto de vista de tu dieta. Veremos a ver si estás haciendo los ejercicios correctamente. Estudiaré la fisiología de tu miembro para ver cuáles son los mejores ejercicios que te permitirá obtener los mejores resultados. Es un servicio que recomiendo totalmente. Además, ahora a continuación te voy a enseñar un ejemplo de una conversación que he tenido con un cliente mío con el que he estado haciendo el coaching y podrás ver cómo él ha obtenido grandes resultados gracias a todo este proceso en donde yo le he guiado personalmente de la mano para que consiguiese sus objetivos. Bueno, a continuación te muestro la conversación que he estado teniendo con un cliente mío y los resultados positivos que ha tenido. Él me dice que culminó su rutina recientemente de 30 días y yo pues le doy instrucciones específicas para que continúe con un plan de ejercicios en concreto. Para principiantes, mi segundo mes. Y claro, haciendo pequeñas modificaciones, ya sea, por ejemplo, ejercicio de grosor. ¿Ves? A lo que yo le ayudo es... No toques lo que está funcionando. ¿Por qué cambiarlo? Bueno, el rey de los indicadores es la erección. Le digo exactamente qué es lo que tiene que enfocarse. Las señales que le das a un miembro. Y acorde a esas señales diseñamos la mejor rutina y el mejor plan de entrenamiento. Con el Bassmate y los ejercicios manuales también. Él me dice, por ejemplo, en los primeros días decía usar el Bassmate con un pene en estado flácido por 8 minutos. Me pregunta cuánto tiempo para él. Pues yo le voy a ir aconsejando según su miembro. Claro, correcto. Esa rutina era para condicionar el tene al Bassmate. ¿Ves? Exactamente. A lo cual veo que tú le respondes que 14 sería demasiado. Porque yo utilizo la serie o la rutina. Utilizo la rutina de hacer... Escúzame que te mande tantas notas de vos. Lo que pasa es que aquí el iPhone no tiene un error. Bueno, te decía que yo utilizo la rutina de... Entonces, la pregunta está bien, la acción está bien o está mal. Me ayuda es hacerlo durante dos series de 7 minutos o más. ¿Ves cómo lo estoy guiando exactamente? Le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Exactamente. Durante el servicio del coaching también tendrás gratuitamente acceso al curso XXL y acceso al apartado VIP del foro, en donde voy publicando constantemente nuevos ejercicios también. También, como dije, tienes acceso a sesiones de Skype. Os enseño exactamente qué suplementos te irían mejor en tu caso personal. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la arginina. ¿Vale? Hablamos sobre extensores. Les recomiendo cremas para mejorar la pigmentación de su piel. Es un coaching muy extenso. También le ayudó a mejorar otras áreas de su vida, como el aguante con el Fleshlight. Él me hace algunas preguntas sobre el reto 90 días con el Fleshlight. Es exactamente el ayudo también a cómo mejorar su aguante. También trabajamos sobre ciertos alimentos que tiene que comer para mejorar el riego sanguíneo y observar mejores resultados en agrandamiento de pene. Y mirad, ahora me dice, hace cuatro días completé mi segundo mes y al medirme ya he ganado 1.5 centímetros en longitud y 0.5 en grosor. Estoy contentísimo, hermano. Entonces, hablamos también de frutos secos, de la mejor dieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!